El cantante mexicano Alejandro Fernández llenó de alegría con su gran voz a todas las fanaticadas en el concierto realizado en el Centro de Convenciones de Amador de la Ciudad de Panamá. Desde muy tempranas horas una gran cantidad de personas se hicieron presentes en el lugar para poder disfrutar de este concierto que dio mucho de qué hablar. Bueno yo espero también, yo siempre he soñado con ver a Alejandro Fernández y esta noche ha sido, mira, algo que siempre le he soñado y espero verlo súper cerca, que cante espectacular, que lo va a hacer porque canta súper lindo y la canción favorita que espero que cante me dedique a perderte. ¿Lo esperan ver con ropa de charro o normal? Sí, normal, con su vestido y con ropa de charro. Y que se quite la camisa. Y que se quite la camisa, exactamente. Y que se quite la camisa de la selección de Panamá. Y que se quite la camisa. Con dos horas de show y 34 temas interpretados por el potrillo, fue una fiesta que cautivó a los presentes en el lugar, especialmente a todas las mujeres quienes durante esta velada disfrutaron del sexapil de Fernández a la hora de cantar. El espectáculo finalizó con el pecurrú de canciones que muchos estaban esperando. El recordado Juan Gabriel, el cual hizo que todos los presentes bailaran y al mismo tiempo cantaran. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!